muy pero muy buenas estamos en el tercer vídeo de cuatro inicialmente esta iba a ser una saga solamente de tres vídeos pero como acá hacemos una labor docente en este canal no solamente mostramos sino que demostramos y no solamente estudiamos para saber sino para enseñar decidí hacer un apartado para zipper zipper es un comando ultra potente te va a mostrar un montón de cosas vamos a darle de punta a zipper zipper es el gestor de paquetería que trae open suce así como los sistemas basados en debian traen a apt y apt-get así como arch trae a pacman y así como los demás jum en fedora y otros así como cada uno trae el suyo o comparten el mismo bueno open suce y suce tienen un uno propio personal y es una herramienta sumamente potente vamos a ver cómo funciona hay una cosa que yo no sabía que la aprendí investigando muy recientemente que es que vos puedes abrir una terminal zipper mejor dicho una sesión zipper cómo se hace eso mira zipper shell y ahí tenés a la sesión de zipper así como se abren sesiones de otros tipos de python de java de bueno de un montón de programas y de aplicaciones y demás podemos abrir una sesión zipper de ssh etcétera que estamos ahorrando con todo esto introducir zipper a cada rato en vez de poner zipper refresh ponemos refresh en vez de poner zipper ad repo ponemos ad repo entonces todo va a estar precedido por el comando zipper dentro de una shell zipper yo me voy a salir de acá y voy a explicar todo mediante los comandos tradicionales sudo zipper no sé qué zipper lo otro zipper aquello pero está bueno que sepas que podés contar con esta shell con esta consola o sesión de zipper para ahorrar un montón de tiempo está para salir de acá le damos exit ahí ya te mostré lo primero cómo generar una sesión zipper vamos ahora a listar los repositorios instalados bueno los sistemas operativos linux basan sus actualizaciones y la búsqueda de software en lo que se llaman repositorios ya hemos hablado mucho sobre esto en el canal yo tengo un documento que pude hacer gracias al apoyo de gente de las comunidades de mageia y de open suce que explica todo sobre los repositorios si lo querés pedímelo dejame acá abajo el comentario o si estás en el grupo de telegram me lo pedí por ahí y ya está una vez me empecé a hacer preguntas y preguntas sobre los repositorios algunas las pude responder otras las podía responder a medias esas las completé con gente que sabe mucho del tema y otras no las podía responder entonces planteé las preguntas y me las respondieron todas son un montón de preguntas como 20 o 30 preguntas ya no me acuerdo en inglés y en español bueno cómo listar repositorios esto es muy sencillo siempre va a estar precedido por si per lo que hagamos está lr de list repos si plr si perlis repos le damos ahí y ahí nos muestra todos los repositorios que tenemos instalados en el sistema aún aquellos que no están habilitados mira acá en la columna y nivel te va a mostrar los que están habilitados los que están con letras amarilla o oro como la como los colores de tiaron bueno que las que están así están habilitados y los que están en marrón están inhabilitados vos los puedes habilitar vamos a trabajar con todo eso ahora de a poquito hay otras formas de listar los repositorios que es por ejemplo si per lr como hicimos recién pero nada más que le ponemos menos y esto le otorga el atributo de url o uri si hacemos eso lo que nos va a mostrar si per es lo mismo que recién nada más que con la url de cada repositorio asociada puede tener que achicar la letra para que se entienda mejor es bueno no tanto no bueno sí sí tanto y más todavía esto es casi imposible de examinar de esta manera no hay forma de todas maneras te muestro bueno acá tenemos el número de repositorio también se pueden invocar por número de reposición yo puedo decirle que borre el repositorio 3 en este caso borraría esto al repositorio 6 lo habilite entonces habilitaría este etcétera ahora tenemos el número repositorio que es muy importante como ya ves acá tenés el alias acá tenés el nombre que es algo que nosotros podemos manejar o sea los repositorios también se invocan por su nombre acá si está habilitado o inhabilitado acá si su clave gpg ya ha sido verificada si ha sido refrescado o si en realidad está configurado para ser refrescado cada vez que pongas refresh y acá está la url en este caso es el repositorio que vino en el usb de instalación pero acá tenemos por ejemplo una url que es la de lib 15 5 backports está todo eso así que está bueno el atributo menos u porque te permite establecer una asociación entre la url y el nombre del repositorio cuenta de la url y el número y etcétera está muy bien aquí viene una cosa importante también los repositorios se pueden listar por prioridad a por orden de prioridad por ejemplo zipper lr como estábamos viendo recién pero en vez de menos u le ponemos menos p menos p mayúscula creo que la minúscula en este caso no va tenemos prioridad al final de todo 99 99 99 es una prioridad muy alejada de la prioridad más alta que es la 1 acá es al revés cuanto más cerca del del 0 está la prioridad entonces mayor es entendámoslo así prioridad 99 está mucho más lejos que la prioridad 1 si yo tengo prioridades para resolver problemas todos los días si tengo que pagar el alquiler y después tengo que también comprar un caramelo pagar el alquiler va a ser mi primera prioridad prioridad 1 comprar un caramelo puede ser prioridad 99 en este caso tenemos todos con la misma prioridad se puede establecer una prioridad mayor o menor en función del interés que tengamos en la gravitación de ese repositorio me explico de otra manera el sistema operativo va a manipular al repositorio según su orden de prioridad supongamos el caso en el cual tenemos un mismo paquete en dos repositorios nada más que en uno el paquete está actualizado o está en ofrecido una versión mayor y en el otro está en una versión estándar o conservadora se va a instalar el paquete del repositorio con prioridad más cercana a uno o sea con mayor prioridad el que tenga mayor prioridad va a ser el que determine la instalación de ese paquete por eso es importante la prioridad en los repositorios cuando los agregues puedes agregarlos ya con una prioridad determinada generalmente se dejan con prioridad 99 así se instalan de todos todo y cuando surjan conflictos el sistema te va a preguntar qué querés hacer ahí vas a tener que resolverlo vos está bueno hasta ahí el listado de repositorios vamos ahora con el respaldo de los repositorios con cipper list repo se pueden hacer otras cosas más todavía hay un atributo que es export en donde vos acá estableces una ruta y un nombre para un archivo determinado entonces vos lo que estás haciendo es respaldar la configuración de repositorios vamos a ver cómo se hace esto mira vamos a respaldar la configuración actual vamos a eliminar todos los repositorios y vamos a cargar la configuración de vuelta para que veas cómo funciona bueno primero vamos a ver en qué directorio estamos parados antes de poner esto está bueno poner ls menos l que nos dice que estamos en la raíz del usuario en donde se ven las descargas los documentos el equipo que trata vamos a ir a documento vamos a ponerle cd doc asterisco ls menos l ven no hay nada bien ahí mismo en documentos vamos a guardar una copia de la configuración de todos los repositorios de este momento está entonces vamos a ponerle cipper list repo export y vamos a ponerle de nombre respaldo respaldo y en bajo repos está ahí se han exportado correctamente los repositorios a raíz del usuario respaldo repos punto repos vamos a ver ahora si está ls menos l aquí está lo único que antes no había nada fíjate que yo hago ls menos l en documentos y me dice total 0 ahora hago ls menos l en la misma ubicación y me dice que está este archivo que se acaba de generar vamos a eliminar todos los repositorios que hay y luego vamos a embeberlos ahí adentro está de esta manera se hacen respaldos de los repositorios una función muy importante es el refresh de los repositorios es el refresco refresco incluye lo siguiente si nosotros tenemos los repositorios de ahora está y queremos refrescar los a todos solamente se van a refrescar los que están habilitados y los que están marcados para su refresco con este atributo show enable only solamente vamos a ver los repositorios habilitados entonces cuando yo ponga siempre refresh lo que podemos esperar considero que una persona se puede equivocar ya yo estoy acostumbrado a hacerlo sin sudo esto sin embargo no sé si era un tema de cadeo no sé de plasma no sé yo en cada de plasma nunca me pasó esto el cipro y flash se puede hacer sin ningún tipo de problema sin sudo pero acá lo pidió así que lo vamos a hacer que está haciendo el sistema ahora el refresh implica lo siguiente nosotros tenemos uno dos tres cuatro cinco seis repositorios agregados al sistema ya hizo el refresco cuando vos le das cipre refresh o sudo cipre refresh entra en el repo backport update recorre toda su paquetería interna toma nota de lo que hay ahí sale entra en repo non os recorre toda su paquetería interna toma nota de lo que hay ahí sale entra en repos o sea reconoce todo el software disponible que hay en cada uno de los repositorios agregados al sistema entonces el tema del refresh es importante cuando vos agregas un repositorio nuevo porque agregarlo no quiere decir que el sistema se dé cuenta de qué es lo que hay ahí adentro vos lo agregaste pero ahora tenés que refrescarlo tenés que decirle al sistema bueno anda y fíjate lo que hay ahí es como decirle mira el almacén queda dos cuadras para el norte y una para el este ah bárbaro bueno ahora anda el almacén eso lo haces con cipre refresh está bien bueno eso fue lo que hicimos recién ahora vamos a ver cómo refrescar uno de ellos porque si vos ya refrescarte y acabas de agregar un repositorio no vas a refrescar de vuelta porque ahora se hizo rápido pero a veces el refresco tarda bastante rato entonces conviene hacerlo a criterio cuando vos hayas agregado un repositorio determinado suponete que nosotros hemos agregado este entonces en este caso lo que vamos a hacer es cipre refresh y le vamos a agregar el nombre del repositorio al lado por ejemplo repos menos vos exactamente así como se escribe si exactamente así entonces ahí dice bien el repositorio tal está actualizado dice repositorio principal a ver si esto corresponde con repos repos repositorio principal acá el sistema lo identifica por su nombre y nosotros por su alias le dijimos refrescada el alias repos y es de imperativo se dio cuenta que repos es el repositorio principal por lo tanto nos dijo el repositorio principal está actualizado de esta manera se refresca un repositorio en particular o lo que vos decidas refrescar por ejemplo si pone repos y después pone es repos update se van a refrescar esos dos principal y principal de actualizaciones acá lo reconoció esto no se ve porque como no entra en pantalla el sistema operativo lo corta ahí pero esa flecha hacia la derecha quiere decir que hay más información si tienes una pantalla más ancha lo vas a ver yo lo que pasa que necesito la pantalla de atrás la cámara funcionando la máquina virtual en frente y todo lo que ves en la pantalla entonces bueno está es por eso vamos a ver ahora cómo modificar repositorios la primera cosa que vamos a ver es si per ar tal yo te lo digo en inglés y después te lo muestro ahí en la pantalla o simultáneamente vamos viendo las dos cosas esto es muy sencillo vos pones seguido a esta instrucción ponés https dos puntos barra barra no sé qué no sé qué no sé qué espacio un nombre y el sistema operativo te va a decir ok se ha introducido el repositorio este con el nombre este mejor dicho con el alias este no es el nombre sino el alias por supuesto que tiene que ser algo válido eso vamos a buscar repositorios válidos para los núcleos y vamos a instalarlos en este momento ahora es cómo se hacía eso si viste los vídeos anteriores te tenés que acordar vamos a entrar en la sección de kernels de open suce de suce mejor dicho la cual es https dos puntos barra barra kernel punto suce puntocom y vamos a agregar estos cuatro repositorios el máster el stable el linux next y el vanilla vamos a empezar con máster el máster está acá esta es la url del máster vamos a copiar la url del máster que va hasta aquí todo lo demás no importa porque nosotros lo vamos a escribir a mano todo eso entonces ponemos zipper ad repo control shift v pega control shift c copia en la terminal porque porque control c es parar un trabajo entonces no puede ser control c control v o control v está sino también en la rueda del ratón cuando la apretas la rueda central del ratón también pega te lo voy a mostrar con control shift v ad repo eso espacio y tenemos que ponerle un nombre acorde no le podemos poner pepito porque después no si empezamos a agregar repositorios con cualquier tipo de nombre después perdemos el control de qué es lo que estamos haciendo o cuál es la funcionalidad de cada uno entonces como éste se llama kernel headstandard le vamos a poner eso kernel menos gead menos estándar y no tiene que haber espacios entre esas palabras que pongas o pones una palabra solo pones varias separadas por un signo de menos por ejemplo kernel headstandard cuando yo le dé enter me va a pedir permisos de administrador me va a decir que no se puede completar la acción porque no tengo permisos de sudo de super usuario de dios dice te lo dice un ateo se requieren privilegios de administrador root para ejecutar este comando por supuesto sé que tenemos que hacer lo mismo nada más que le ponemos sudo adelante del todo está sudo si pero está todo eso añadiendo el repositorio kernel headstandard vamos a ver si ha sido agregado si perliz repos entonces lo tenemos acá a mirar tenemos lo que teníamos antes y tenemos el kernel headstandard también lo podemos hacer así simple list repos show enable only para que nos muestre solamente los repositorios habilitados y no todos y acá los tenemos al kernel headstandard está vamos a seguir agregando con a r entonces vamos sudo zipper a r y vamos a volver a la página web de kernels de suce nada más que esta vez vamos a ir a la versión stable oa la rama stable y vamos a copiar el enlace o link vamos a copiarlo y lo vamos a pegar aquí control shift v mira te voy a mostrar cómo con la rueda media del ratón también se puede pegar ves dice clic a la rueda del ratón si es que tiene esa posibilidad hay rueditas que no se pueden apretar simplemente se pueden girar pero la mía se puede girar y apretar en ese caso ya pegué la información sudo zipper ad repo la url y que falta a ver si te diste cuenta ya seguramente si falta el nombre de alias del repositorio puedes agregarlo sin alias y pero pues tenés que referirte a él por su número también eso no está bueno por lo menos no es práctico este llama kernel stable standard y así le voy a poner kernel stable standard ahí vamos a darle enter bueno me dice añadiendo repositorio se ha añadido correctamente bien ahora vamos a agregar los otros dos repositorios que faltan vamos a ver después si están todos después vamos a listar linux next esto ya está todo explicado en vídeos anteriores por eso no digo nada de esto ahora para que no se haga el vídeo demasiado largo copio la url del repositorio y sigo sudo zipper ad repo control shift v y le voy a poner linux next standard linux next standard me estoy fijando de haberlo escrito bien y ahora vamos a agregar el último que es el vanilla que este es un kernel bien interesante a ver copiar vamos a volver y le damos lo mismo sudo zipper ad repo control shift v y le vamos a poner kernel vanilla standard este es el kernel de linux torvalds y su maravilloso equipo hecho vamos a ver si están todos pronto los repositorios a ver si están agregados por lo menos zipper list repos show enable only para que no nos confundamos con los repositorios que no están habilitados bueno entonces tenemos que en el que standard ya está agregado que en el stable standard ya también está abregado que en el vanilla standard también y linux next standard está ahí la única diferencia que hay entre los demás repositorios y estos bueno primero que nada que estos son de kernels y los demás no los demás son de software y sistema operativo pero otra cosa es que el gpg check todavía no se ha realizado está pendiente pending supongo que será esta p porque el r implicaría que sí que ya está realizada la suma de verificación de seguridad cada uno de los repositorios y donde dice p será un pending un pendiente bueno cómo hacemos esto simplemente con un sudo zipper refresh con eso simplemente hacemos que el sistema operativo recorra todos los repositorios como ya dijimos y es más vamos a solamente los que empiezan porque a ver si funciona esto considero que una persona se puede equivocar esto no lo probé pero supongo que debe funcionar a mí solamente me inquieta la inestabilidad laboral a veces sudo zipper refresh me hace un refresco de todos los repositorios que empiecen por kernel solamente eso kernel algo bueno refrescar enter a ver no se puede no se puede pero que podemos esperar bueno el kernel no se puede se ve que tienes que darle el nombre exacto bueno vamos a darle kernel head standard luego vamos a poner también kernel stable standard vanilla todo eso ahí los agregue todos a mano ves mira sudo zipper refresh kernel head standard kernel stable standard kernel vanilla standard y linux next standard lo que hice fue copiar y pegar para no equivocarme en nada recuperando los metadatos vas a ver lo que va a pasar ahora no solamente se van a refrescar sino que el sistema operativo va a ejecutar la acción de hacer la suma de comprobación necesaria y los controles de seguridad necesarios para que los repositorios empiecen a funcionar un repositorio que no ha cumplido con los requisitos de seguridad necesarios no puede funcionar eso lo vamos a verificar después con un zipper list repos show enable only bien vamos ahora hacer esto ves ahora la gpg check dice que está realizada ves mira mira acá arriba acá había cuatro repositorios con la gpg check incompleta ahora los mismos repositorios que son estos si están prontos para ser utilizados bueno hay que ver cómo marcarlos para que se refresquen también eso es algo que no tenía previsto y te lo voy a mostrar ahora bueno cómo se logra esto hay dos maneras de hacerlo cuando vos estás agregando un repositorio se puede indicar en esa misma línea con simplemente un atributo el menos f que ese repositorio tiene que ser agregado con el auto refresh ya predefinido entonces mira vamos a ir hasta una línea donde haya un repositorio agregado su dos hiper a repo esto 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 en este caso lo que vamos a hacer es después del su dos hiper ar le vamos a poner un menos f no creo que nos deje proceder ahora porque el repositorio ya ha sido ingresado entonces querer ingresar de vuelta una cosa que ya está me parece que va a dar un error pero por las dudas ya existe claro ya existe entonces cómo hacemos una vez que lo agregamos de la manera incorrecta por decir de una manera bueno lo que hacemos es esto a ver si me sale de entrada en vez de su dos hiper arrepo ponemos su dos hiper modif y repos y repos mr y le ponemos menos r y el nombre por ejemplo kernel head standard entonces quedaría su dos hiper modif y repos menos r la opción refresh a que en el gestando la actualización automática se ha habilitado para el repositorio que en el gestando vamos a hacer si per le repos con show enable only ahí entonces a ver dice que es kernel head standard ahora está marcado para un auto refresh cada vez que volver a refresca va a incluir a ese repositorio en toda la lista de repositorios para refrescar vamos a hacer lo mismo con los otros tres con kernels table standard con el kernel vanilla standard y con linux next standard sí así que hacemos lo mismo si per modif y repos menos r nada más que esta vez vamos a copiar los otros tres uno al lado de otro ahí está su dos hiper modif y repos con el atributo refresh a kernels table a que amer vanilla y a linux next la atención automática se ha habilitado para el repositorio este este y este vamos a hacer un list repos de vuelta su cipro y repos show enable only viste como utilizo mucho esta posibilidad yo no bien entonces ahora sí le pedimos así pero que nos listara todos los repositorios que existen en el sistema con su gpg check ya realizado con su auto refresh todo ordenadito enable está todo pero un lujo esto no puede no puede salir mal esto solamente puede salir impecablemente bien como peñarol no mentira saluda nacional campeón uruguayo una vez más y fuera rubio de peñarol me saqué la gana de decir rubio es un presidente pésimo que no debería dirigir nada habla un hincha de peñarol de acá mirá mirá rubio en un canal de informática te están te están rajando así que imagínate hace rato tenías que haber ido bueno bien vamos arriba saluda saluda el bolso y la comunidad uri negra ya resolveremos nuestro problema por ahora vamos huracán buceo nomás que huracán si lo sigo en las buenas en las malas en todo porque es un cuadro muy chico de barrio con gente es distinto ir a ver huracán buceo que ir a ver a peñarol muy distinto tenés que tenés que ver esa posibilidad tenés que hacerlo tenés que hacerlo por vos mismo bueno bien vamos a continuar vamos a ver cómo se agregan repositorios después de haber hecho un respaldo para eso primero que nada voy a borrar la terminal así como me enseñó franco fedulo el chino manda porque el chino vamos a hacer eso y vamos a ponerle ls menos l acá tenemos el respaldo repos punto repos vamos a abrir ese archivo a ver qué dice nano resp eso mira lo que dice tiene una forma específica de tomar nota de los repositores open sus elib no sé qué no sé qué a ver auto refresh 0 dice enable 0 acá dice auto refresh 1 en el 0 en el 1 auto refresh 1 o sea guarda la url y guarda datos característicos de cada repositorio guarda el nombre etcétera 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 bueno lo que no veo es el alias no veo el alias esto no me gusta nada de todas maneras vamos a salir de acá con control x vamos a hacer un nuevo respaldo ahora como era vamos a ponerle si per ahora que era con list repuesto si per l r sí y también con el comando export cuando vos estás personalizando la salida de un comando y no terminas de escribir pero le das tabulador por ejemplo menos menos y le doy tabulador y me escribe export quiere decir que estoy haciendo las cosas bien si hubiera varios que empezarán con e yo tendría que escribir ex y darle tab entonces ahí me pone el primero que empiece con ex para que te me lo manda si perdió export vamos a ponerle lo mismo que hoy o algo parecido respaldo repos 2 respaldo y un bajo repos y un bajo dos en números romanos si se han exportado correctamente los repositorios a papá papá bueno vamos a verificar con nano que eso haya sido lo que acabamos de lograr respaldo repos 2 entonces acá tenemos y nivel 1 auto reflejo 1 y nivel 1 bueno ahora sí ahora sí ahora sí están todos vamos para abajo está todo viste los que están agregados pero no están habilitados los que están agregados y habilitados los que tienen auto reflejo lo que no tiene otro reflejo todo lo único que me da cosita que no esté el alias no logro entender por qué no está el alias así que esto como puede salir mal vamos a hacer un respaldo de la máquina voy a hacer un respaldo de la máquina virtual y vamos a continuar bueno aquí estamos de vuelta hicimos una copia de la máquina virtual por las dudas vamos a iniciar sesión en el sistema operativo y vamos a continuar con lo que estamos haciendo que yo sepa no hay un comando para eliminar todos los repositorios a la vez lo que se puede hacer es entrar en en etc barra zip y borrar los archivos involucrados a mano pero yo no quiero hacer una cosa así me quiero guiar por los procedimientos estandarizados no quiero andar metiendo mano a mano justamente porque podemos romper cosas y sin siquiera darnos cuenta de que estamos rompiendo entonces después para volver atrás es muy complejo hay que reinstalar el sistema quizás si nos mandamos una una macana grande una macana en uruguay es algo fuera de lugar un error fuera de lugar además no quiero hacer una cosa así así que vamos a borrarlos con el atributo rr remove repos a todos uno por uno vamos a tomarnos ese trabajo para eso vamos a abrir la terminal y vamos a empezar con lo siguiente primero si perliz repos esta vez no le voy a poner show in evil only justamente porque voy a eliminar todo entonces tenemos que poner si perl remove repos o sea rr y empezar a poner todos los nombres de todos los repositorios que hay entonces empiezo que en el g standard igual ya está todo respaldado verdad que arneje standard que en el stable standard todo 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 lo que está ahí me acuerdo de la época en las épocas en las cuales yo programaba para con la como 64 un ordenador fuera de serie para su momento y todo aún da un día así hoy hoy día sigue siendo un excelente excelente una excelente máquina tengo de los mejores recuerdos que generé con el tema informático y a nivel afectivo también que tiene que ver con eso me acuerdo que cuando se está programando no te podías pasar de las dos líneas porque si no la máquina no recordaba no tenía la capacidad de recordar tres líneas a la vez o sea lo hacía como parte de otra en ese caso entonces una línea podía tener largo de dos renglones si te pasaba el segundo renglón ya era una línea nueva entonces a veces te da problemas eso así que voy a hacerlo a la vieja usanza acá estoy removiendo el kernels estándar el kernels table standard el kernels vanilla standard el linux next standard el open suce lib 15651 el repo backspot debug update el repo y el repo debug cuando le dé enter no me va a dejar porque no soy root entonces me dice tenés que ser dios para hacer esto te lo dice una teva acordate entonces le pongo sudo sí y le doy lo mismo entonces contraseña eliminando el repositorio pim pum papi bomba vamos a poner un zipper lr para ver si fuera eliminado si fuera eliminado así que voy a continuar eliminando todo muy bien ahí fui con todos los demás el repo debug no nos el repo debug update tatatata hasta el repo update no os o sea que cuando yo ejecute esto vamos a finalizar eliminando todo todo para ver cómo se restaura un respaldo de repositorios hechos previamente ahora no vas a hacer esto si no tenés un respaldo anterior tan incluso podríamos haber eliminado los repositorios innecesarios antes de hacer el respaldo tan proyecto y mostrando cómo funciona todo así que vale bien el ejemplo de todas maneras si per lr no hay repositorios definidos y hace una advertencia esto porque si no hay repositorios que pasa no se puede actualizar el sistema y entra en obsolescencia al al segundo posterior y no se pueden instalar programas entonces vas a tener que usar lo que ya está instalado y nada más esta es una manera también bastante tosca de dejar a un sistema sin posibilidades de instalar paquetes y demás no vos puedes instalar el repositorio actualizar o instalar paquetes y después eliminarlo si quieres en un entorno de grande de producción de muchas máquinas puedes hacer eso pero no es la manera siempre hay otros modos de hacerlo bueno entonces ahora qué hacemos que no tenemos repositorio ahora lo que vamos a hacer es restaurar el respaldo anterior está eso se hace de la siguiente manera le ponemos si per al repo y acá le marcamos el camino y el nombre el camino y el nombre del archivo no de respaldo primero que nada vamos a ver si estamos en documentos a ver si funciona dir si funciona dir linux es compatible windows no la verdad que está notable es algo distinto pero que está buenísimo linux hace cosas que windows hace windows no hace cosas que linux hace o lo hace pero no lo dice vamos a entrar en documentos cd doc tabulador vamos a hacerle un ls menos l y acá tenemos el respaldo repos punto repo y el respaldo repos 2 punto repo vamos a apuntar a este archivo no al anterior está así que le damos copiar y vamos a poner si per arrepo y le vamos a poner todo este este coso que está acá porque no tenemos que ponerle el camino adelante porque ya estamos adentro del directorio en cuestión si nosotros tiramos fuera de ese directorio tenemos que ponerle si per arre barra documentos barra respaldo repos 2 lo que sea pero si yo le doy enter no me va a dejar porque no soy dios televisión ateo entonces lo que voy a hacer es ponerle sudo está entonces ahí me pone si ha recibido una nueva clave si rechaza bueno bueno acá me está pregunta está añadiendo repositorios y preguntándome si quiero confiar en las claves que cada repositorio tiene por supuesto que sí que voy a confiar en esas claves entonces rechazar la clave es r confiar en ella es trust es la t temporalmente o confiar en ella para siempre always lo que voy a poner es la a voy a confiar para siempre no pensó se la lo mismo ahí cuando te si te llega a preguntar más de una vez por cada uno de los repositorios ponele a todo bien siempre y cuando sean repositorios de tu confianza si no no está ahora lo que hacer es si perliz repos y esto yo nunca lo había hecho lo de restaurar un respaldo repositorios porque bueno no había necesitado pero esta vez se me presentó la oportunidad de decir pero qué pasa con el alias mira qué interesante qué interesante este procedimiento informático porque en ningún lado vi que dijera que el repositorio 1 estaba asociado con el alias este sino que decía que el 1 era que en el gesta andar no sé que no sé qué por el nombre bueno bien funcionó perfectamente bien vamos a ponerle show enable only ahí así que bien perfecto tenemos los cuatro repositorios de kernel que son los primeros cuatro justamente con la misma prioridad que los demás encendidos como en los demás casos con el gp g check ya realizado con el auto refresh todo preciosísimo tal como lo teníamos antes y que podemos seguir otra cosa que puede suceder es que queramos inhabilitar algún repositorio a mano fíjate que si yo hago si perliz repos me muestra que varios están inhabilitados imagínate que yo quiero inhabilitar este el repos backports update entonces le pongo sudo porque si no sos dios te lo dice un ateo no vas a poder sudo si per menos de de disable y ahí le pongo el nombre del repositorio que quiero disablear el nombre del repositorio que quiero inhabilitar si ese entonces me pone me olvide del m r del modify repo si per modify repo menos de repos backports update se ha inhabilitado correctamente el repositorio repos backports update vamos a poner un zipper y repo y acá tenemos el repos backports update que está enable no como hacemos para habilitarlo si quisiéramos bueno lo mismo nada más que repasando porque me equivoqué recién zipper modify repo o modify repo menos de es para la opción disable entonces para enable le pongo la e obviamente le doy enter y me dice ha sido habilitado correctamente fíjate que esta línea la 7 acaba a decir enable si gpg check si no va a estar pendiente acá me va a decir refresh si todo eso está y va a estar en color y el está así que le va a poner si per le repos y acá tenemos todo de vuelta las 7 es report backports update enable si gpg check si refresh si está bien para mayor claridad que voy a hacer show enable only acá están todos los cuatro de kernels que instalamos a mano al mismo nivel que todos demás y los que ya estaban instalados después de una instalación fresca del sistema o limpia del sistema continuemos hay otra opción que no te conté todavía y que la dejé para el final fíjate este se llama kernel headstandard kernel no sé qué están kernel no sé y se llama linux next a este me gustaría cambiarle el nombre por kernel linux next standard entonces cómo hacemos con eso hay una opción que es name repo en este caso sería rename repo pero no importa funciona igual nombre actual nombre final entonces lo que le voy a poner es esto ahí y voy a transformar eso en kernel menos linux next standard le estoy diciendo renombrame esto este repositorio a esto vamos a darle enter ahí a privilegio de root cierto sudo eso se ha renombrado el repositorio linux next standard a kernel linux next standard vamos a verlo vamos a darle un list repo con show enable only y acá tenemos kernel head kernel linux next kernel stable y kernel vanilla todo prolijito y procesadito como debe ser bueno ahora vamos a pasar a la parte de paquetería para instalar paquetes lo hacemos con zyper in zyper install por supuesto que con sudo a ver en esta máquina no está instalado gparted por ejemplo vamos a ver sudo zyper in gparted entonces ahora se hace un refresh de los repositorios el sistema va a buscar al paquete llamado gparted y lo va a instalar y mientras yo me tomo un mate muy bien demora el refresh viste lo que yo te decía recién a veces está bueno de tener el auto refresh a veces está bueno hacerlo para algún repositorio nada más acá yo podía haberle dicho que refrescar a todos los repositorios menos los de kernel que no tienen nada que ver con gparted pero bueno nada bueno 12 nuevos paquetes entrar desea continuar si no si por supuesto que sí vamos a permitir que instale bueno esto sí es la demostración del comando zyper in zyper install también se puede se puede escribir install directamente install está con doble l pero simplificamos con zyper in zyper in paquete también puedes poner zyper in paquete 1 paquete 2 paquete 3 paquete 4 paquete n y te los instalas todos de una muy bien está instalado zyper search gparted le vamos a poner ahí que busque a gparted y acá está instalado y más si quisiéramos instalar el gparted lang lo instalaríamos también podrían poner zyper in gparted lang para desinstalar un paquete se hace exactamente igual viste que recién pusimos sudo zyper in bueno en este caso ponemos remove rm igual que en la en la consola cuando ponemos rm menos rf algo o rm menos r o rm algo esto es lo mismo zyper rm lo que sea gparted lang gparted lo que se te ocurra en este caso vamos a ver el bloatware que pueda tener open source vamos a entrar en el menú y vamos a ver qué es lo que no está bueno tener que podemos borrar a ver a ver en multimedia multimedia praga y parole que es que es esto que pero quisiste si esto no me gusta para no me gusta así crear remove praga praga saca método acá paquetes a quitar después la operación se liberará tatat así si continúa no quiero praga yo quiero vlc o quiero quiero algún otro a ver si está praga ahora y esto quedó en memoria mire linux es brillante desinstalé un programa que ya había sido cargado a la memoria y quedó ahí funcionando o sea que ahora cuando lo cierre va a desaparecer del todo tux hay que lástima no está más praga no está más no está más vamos a ir a multimedia está paro le cosa paro le paro le paro le paro le paro le si palabras 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 bien vamos a ver ahora si están ahí en multimedia no ya no está ves cómo se remueve su dos hiper remove lo que sea está podríamos entrar el blc o hay otro que le gusta a kenji del canal de entropía del canal de telegram que es el ahora no me acuerdo pero es tremendo reproductor y tiene razón me dijo hace me caso y probar tal reproductor porque blc no estaba andando muy bien hace tiempo que blc no anda muy bien en algunos aspectos es un gran reproductor pero nada sm player creo que fue el que me recomendó ya lo instalé en la máquina central la que tengo para jugar y todo eso y anda fenomenal así que kenji bien porque el kenji sape bien vamos con a ver si pera si pera control del control del control y no funciona no funciona el control de él no puedo creer qué cosa mostrará vamos a darle crear por la duda bien vamos a ver reset por las dudas no sé qué pasó ahí estábamos en si per up upgrade está sudo si pera pero esto si pera es justamente para dos cosas o para actualizar un paquete determinado por ejemplo que parte no hay ninguna actualización posible para que parte de la última versión ya está instalada claro instalamos hace no sé un minuto y medio y queremos actualizarlo ya cuando vos instalas un programa ya se instala su última versión posible eso es una de las tantas ventajas que tenemos al usar linux está frente a windows frente a mac bueno en este caso también se puede utilizar sin ningún tipo de parámetro después del app y quiere decir hacer lo mismo pero con todo absolutamente todo esa es otra gran ventaja que tiene linux que actualiza sistema operativo actualiza aplicaciones todo de una vez no es como windows que vos o actualizarse el sistema o actualizarse una aplicación a mano o tenés que ir con un software que te actualiza sólo las aplicaciones pero el sistema no está la siguiente 35 atención no se instala bueno todo esto no porque esto tenemos que indicárselo al sistema operativo de forma intencional lo que lo que nos dice es que hay un montón de actualizaciones para kernel pero no hay ninguna actualización para software común está esto lo vamos a ver después por ahora lo vamos a dejar así te voy a mostrar algunos modos ahora vos puedes hacer lo siguiente con zyper mira no interactivo y le voy a poner dlc lo que estoy diciendo es esto invoco a zyper con poderes de superusuario y de forma no interactiva le voy a poner que instale dlc vos te acordás lo que fue haber instalado recién el geparte nos mostró una información etcétera etcétera bueno le voy a decir que directamente que de forma no interactiva instale eso cargando pipa 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 te muestra todo eso y listo y te lo instala no espera que vos le decís no que fíjate que voy que vengo no está para adentro para adentro para adentro muy bien bueno vamos a ir a ver a ver qué pasa con parole parole está ahí todavía no se quiere ir cómo puede ser cerrar qué es esto a no praga praga no era parole parole qué pasa con si esto no me está gustando a ver vamos a hacer una cosa a ver se llama praga con h bueno vamos a ponerle pido praga 2900 lo estoy cerrando y no sé qué ser menos mal que lo desinstalé miren la porquería de software que es esto perdón que software libre pero es una garra esto así que vamos a kill pesos pido praga no vemos valor no vemos no vemos ya está kill pesos pido para lo que le dije es matar a el número resultante de esta operación está que era el 2900 bueno ahora sí se fue por favor menos mal que vas por favor está bien vamos arriba entonces ahora vamos a otra cosa si per vamos a sudo por ejemplo sudo si per sm sm vamos a instalar si per in sm player que es el reproductor que me recomendó mi amigo kenji sudo si per in sm player pero en este caso le voy a poner vendor change si esa opción faltaba mostrar lo que estoy diciendo es como super usuario invoco a si per para que instale sm player y que permita el cambio de proveedor en este caso no va a haber ningún problema no es necesaria esta opción porque no hay ningún otro repositorio que ofrezca a sm player hay uno solo de los que están instalados ahí que ofrecen a sm player si yo hubiera instalado el repositorio pacman por ejemplo que distinto a lo que hace la gente de arch pacman es un comando en arch estamos hablando de un repositorio en este caso si hubiera instalado el repositorio pacman donde hay versiones actualizadas y modificadas de los mismos programas que ofrecen otros repositorios oficiales bueno tan oficiales como pacman pero propios de la distribución entonces ahí sí está bueno yo pongo all of vendor change porque le estoy diciendo que se encargue de instalar la versión más actualizada no importa de qué repositorio se trate pues si no no lo va a actualizar si yo le pongo install sm player lo va a instalar del repositorio que tenga la prioridad que el sistema entienda que es la que vale y al otro lo va a dejar ahí lo va a dejar tirado no va a decir hay una actualización para este candidato pero no va a ser actualizada ni va a ser instalada que eso te debe haber pasado más de una vez para root a ver a ver capaz que me equivoqué y esto no va acá sino que va más adelante a ver mira que curiosa la sintaxis eh ahora te lo voy a mostrar para que quede claro porque yo realmente no lo tenía claro así bueno si a continuar si por supuesto acá hubiera estado bueno ponerle la opción non interactive si hubiera estado buenísimo eso porque nos hubiéramos ahorrado todo esto pero como te estoy mostrando una cosa y no la otra quería que lo vieras así que se puede se le puede decir al sistema operativo sin importar qué repositorio te esté ofreciendo esto instalalo o sea si hay que cambiar de proveedor cambiarlo y ya está si así que la sintaxis es esta voy a borrarla terminar y te lo voy a dejar ahí sudo super install mira que raro porque siempre después de instalar se pone el paquete no me imagino install con cambio de proveedor esto no instale esto con cambio de proveedor o aprontate para cambio de proveedor y además instalarme esto yo que sé bueno vieron que los informáticos tenemos criterios a veces que nosotros mismos nos ponemos de acuerdo para comprenderlo bueno bien qué más falta auto agree with license bueno cuando vos tengas que instalar sobre todo software de terceros por ejemplo alguna aplicación de adobe o de adobe alguna aplicación de microsoft alguna aplicación de no sé de gente que hace cosas de código cerrado envidia lamentablemente lo que podemos hacer es para que no se detenga la instalación tras una pregunta acepta la licencia sí o no es evidente que si yo instalo código de terceros y código de cerrado además lo que estoy haciendo es vulnerar un sistema desgeneuizar estoy volviéndolo menos gnu estoy volviéndolo menos libre y más vulnerable hay ocasiones en que el usuario linux debe hacer esto lamentablemente porque vivimos en un mundo no vivimos en una comunidad donde todo el mundo usa linux y nada más por suerte por suerte eso le exige a linux crecer a pasos agigantados todos los días si no hubiera competencia del otro lado linux no crecería tanto así es todo así es la política así son así funcionan los equipos de fútbol cuanto mejor le va nacional mejor le tiene que ir a peñarol etcétera etcétera salud de vuelta al campeón 2022 uruguayo club nacional de fútbol rublio andate vos y todos tus amigos y vengo eche a andar perdón pero está estoy quemado está se vaya rublio y todos los directivos de todo bueno entonces volviendo lo que podemos hacer es utilizar el auto agree with licenses with licenses un zipper upgrade auto agree with licenses agregamos los repositorios necesarios y hacemos una actualización del sistema diciéndole que esté de acuerdo con las licencias a ver si funciona porque no hay forma de hacer esta no hay nada que hacer pero si hubiera algo que hacer funcionaría lo mismo pasa con sudo zipper a ver para instalar opera por ejemplo o algún paquete de código cerrado sudo zipper in opera bueno acá en este caso no va ahí mira que interesante bueno 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 en este caso si hubiera alguna licencia para aceptar la instalación no se detendría en esa pregunta seguiría para adelante opera opera es un navegador de código cerrado basado en chromium en chromium está basado google chrome y el edge de microsoft y un montón de navegadores así como un montón de navegadores están basados en mozilla firefox hay otros la mayoría creo yo están basados en chromium que también es de código abierto nada más que los que están basados en chromium generalmente se van a código cerrado y los que están basados en mozilla firefox generalmente quedan como de código abierto bueno ahí está el resultado del auto agree with licenses está que voy a borrar la pantalla y te lo voy a dejar acá para que veas la sintaxis porque puede ser un poco controversial si lo pongo inmediatamente después de zipper al final de todo después del comando en cuestión que es in o up o lo que fuere bueno se escribe así esta opción es para eliminar todo kernel que no haya sido contemplado en los ajustes del zip.conf en el segundo vídeo yo mostré y dije y siempre a mis estudiantes les digo lo mismo antes de meterse a modificar un archivo del sistema lo que hay que hacer es respaldarlo bueno en el segundo vídeo de esta saga muestro cómo respaldar ese archivo que es el más importante a nivel de repositorios y kernels y explico que hay que hacerle algunas modificaciones para que varios tipos de kernels sean admitidos en el sistema porque no es así que yo instalo cualquier cosa y para dentro y para dentro te ocasiona una pequeña modificación ahí antes te ocasiona un respaldo bueno ahora es el momento en donde podemos comprobar que esas modificaciones funcionan porque el purge kernels o purge kernels purgar kernels lo que va a hacer es primero revisar ahí adentro a ver qué modificaciones hay y en función de eso purgar purgar quiere decir eliminar todo kernel no querido y los que queremos o no queremos están configurados ahí adentro de ese archivo que yo expliqué cómo se modificaba y cómo se respaldaba entonces para ver la salida de ese comando o el resultado de ese comando sin aplicarlo directamente porque es un comando es una acción muy compleja la que estamos haciendo ¿no? purge kernels borrame los kernels borrame todos los kernels no no esperá esperá todos los kernels que no estén contemplados en las modificaciones de zip.com ¿está? hacemos eso le aplicamos un dry run y nos dice leyendo preparando limpieza de kernels obsoletos configuración nos muestra acá la configuración es esta versión del kernel en ejecución tal arquitectura del kernel tal resolviendo dependencia no hay nada que hacer ¿por qué? porque no es necesario hacer nada en este momento en este caso tendríamos que pasarnos de la cantidad de kernels admitidos ahí que es bastante difícil porque son 1, 2, 3, 4, 5 más este 6 más este 7 sería tener más de 7 kernels para que los pudiéramos purgar en este caso tenemos uno solo la versión de kernel en ejecución bueno a ver si funciona de esta otra manera también menos de mayúscula ah mira que interesante pues yo sabía que el menos de también funcionaba pero nunca entiendo bien si va al final de todo o va entre medio de todo ese chorizo de comandos y opciones bueno terminamos el video que tiene que ver con zyper espero que te haya servido en cualquier momento te voy a dejar acá el siguiente video de esta saga que espero que sea el último realmente siempre se me hacen cada vez más largas las sagas más largas de las que yo puedo imaginar siempre al principio lo que vamos a hacer va a ser instalar varios kernels y probarlos ¿está? te lo dejo por acá vamos arriba y estate atento pero por sobre todo quiero rescatar el trabajo del profe que es un gran profesional y una gran persona recordate que soy diferente ni mejor ni peor y y y